Mero Agustín, la mera reata, hey perro, son otros niveles vos, vienes, para comer si es bueno, para trabajar nada, para comer si es la ley, para trabajar es flojo, ya estamos con todos los power, ahí está el colombia, el que es bueno con el diente pues para trabajar tampoco, escuchen, escuchen, tajo de mondongo, si, te la abro, ahí está, así queda, jejejeje, ahí está, el mero Agustín, Tiene que un antes con las viejas, la que le eche el ojo no se le escapa, aquí estamos mi gente con todos los poderes, aquí estoy con mis chalanes, trabajando duro y pesado aquí está el mero colombia con mis chalanes, supervisando mis chalanes y el día que quiera aumento y así tapa las máquinas, como se le va a dar a un antes una persona así, y quiere un mejor puesto, es Agustín y crees que no se va a mojar así, crees que no se va a mojar eso así, este es para que lo vean toda mi gente de Colombia, aquí estamos con un compañero de Colombia, es para que vean mi gente allá de Colombia, como se trabaja aquí, miren, así se trabaja en USA, miren, solo para comer es bueno ese dipote, con chapurreado, esta pequeña, escucha vos te la fue más verde, este Agustín anda perdido, y a este no, a ver que atún chongo le hizo, imagínate que ni la lata la había puesto de puerco, ni la lata la había puesto de repuerco, ni la haya puesto mira, al revés la está poniendo, Colombia, al revés la está poniendo, al revés la está poniendo, no, y así quiere aumento, y así quiere el puesto de jefe, así le gusta estar a él, para eso es número uno, número uno, para estar paybookeando, aquí estoy con mi chalán, 조te dejez es lo que estés como muestre ese sprint, échele bien endedor asegúrate con un buen es dejez denle, diéle fuerte, ahí, dale bombearle duro, dale para que salga, ahí lo estás botando, dale ahí, está bien,gins arriba Si no te lo vas a botar todo Colombia fue a hacer las bolsas Gracias por ver el video